Si tu me ves, los millones que yo tengo no lo crees Y si tu me ves, hey, tu sabes que soy papá Y la leche es de leche, y tu motafá como lo ves Si tu me ves, el paquete que yo tengo no lo crees Si tu me ves, tu sabes que soy papá Y no me pote me quita, y te quiero de la polonia Limonada, coco A mi confiesa, le crees que lo pido todo Limonada, coco, leche, lírico en la casa Amigo ya están buscando cámaras, yo estoy buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, le salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo La que cuando ha empezado ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera, afuera tengo un Panamera Afuera tengo un Panamera, afuera tengo un Panamera Pa' las mujeres que están esperándome Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo les digo que yo estoy en Mariana La Mariana, 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 la